¡Suscríbete! ¿Estará tomando las precauciones para ello? Veamos este informe especial. Después que el ministro de Salud, Aníbal Velásquez, anunciara la distribución de 4.500.000 dosis de vacunación con el fin de prevenir la propagación del virus de la gripe AH1N1, los cuales iban a ser repartidos en los centros de salud de cada localidad, preguntamos a los ciudadanos si ya recibieron su vacuna para prevenir esta mortal enfermedad que no distingue edad, raza ni género y ataca desde los más pequeños hasta los más adultos. Un grupo de ciudadanos manifiesta que aún no lo ha hecho porque no hay vacunas en la posta médica de su distrito y por tal razón el resto de sus familiares tampoco lo ha hecho. Tengo entendido que ya no hay, hay ido a los centros de salud y me dicen que ya no hay. ¿Es pequeño? Tampoco, por eso he ido, por él he ido, pero me dicen que no hay. ¿Los demás miembros de su familia? Nadie, hasta ahora nadie, sí. ¿Pero es el centro de salud? Manuel Melgar. Y ya no hay, me dijeron, porque él se besiza ya. ¿Hace cuánto tiempo fue? Tres días. ¿Pero por el lugar donde vive, las postas médicas, ¿están repartiendo estas vacunas o no hay? No, no tienen todavía. ¿Qué lugar? No, no tienen, allá en el Ciudad Blanca 24. No, no he llegado todavía porque yo les he preguntado y me dijo que no, no hay. ¿No hay? No, no hay. ¿Cuánto tiempo fue? Hace dos semanas. ¿Y sus vecinas no le han comentado? No, 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 no. Sabían venir, las enfermeras sabían venir de casa por casa a vacunar, pero ahora no, no lo hacen. Sabían venir casa por casa, pero ahora no, bueno, me apersonaré a la posta, ¿no? Para hacerle vacunar a mi hijo también. ¿Por qué razón? No, no sabíamos. ¿Perdón? No sabíamos. No sabíamos. Otros afirman que ya recibieron sus vacunas y que fue gratuita su adquisición y no hubo efectos secundarios como reacciones cuando se vacunaron. Ya le hice vacunar. ¿En qué lugar? En Carmen. Sí. ¿Ante cuánto tiempo? Ya hace dos meses ya. ¿Dónde? En la posta de Alto Jesús. La verdad no es. ¿En China? ¿No han vacunado al bebé? Sí. Sí. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En la posta de Cocarpata. Hasta la fecha, 8 personas murieron en los diferentes hospitales de la ciudad a causa de esta enfermedad y 45 han contraído este virus. Es por esta razón que Arequipo está entre las 14 regiones que fueron declaradas en emergencia por el gobierno central. Es momento de que los ciudadanos tomen las debidas precauciones como es recibir su dosis de vacuna y hacer el uso de mascarillas para prevenir esta mortal enfermedad. Gracias. Gracias. Gracias.